Aquí nos encontramos hoy domingo 6 de octubre en un manzanar. Estamos recogiendo manzanas frescas. Miren cómo está la manzana ahí desperdiciada. Pero así es la vida. En algunos países son carísimos, incluso en este país caras. Y miren cómo están en el piso ahí desperdiciados. Quedan pocos árboles con muchas manzanas. Como este que está repleto. Pero hay algunos a su vez que están totalmente vacíos. No tienen ninguna. Se puede pasar un día maravilloso con la familia. Pueden coger su propio pumpkin. Calabaza de Halloween. Y a la misma vez coger sus manzanas. Claro, hay que pagar una entrada, un transporte y una bolsita para usted poder llevarse la manzana. En total se pueden gastar como algunos 15, 20 dólares por persona. Pero se pasa maravillosamente bien. Y se disfruta. A la misma vez que se puede comer todas las manzanas que quieran. Este árbol no tiene ni uno. Lo pelaron. Así es que vengan con su familia a disfrutar un día. A recoger manzanas. Que las pasarán súper bien. Soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias!